Adelante. Buen día. Bienvenidos a la Junta Aclaratoria ADQ-LPL-012-2019 para la adquisición de vehículos tipo pick-up para ser utilizados como patrullas en el municipio de Tipatrán de Morelos, Jalisco. Iniciamos con la lista de asistencia y verificación de coro, aprobación del orden del día, aclaración de preguntas de proveedores, redacción de la ANTA, del acta de la Junta Aclaratoria, lectura y firma del acta y clausura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Lista de asistencia y verificación de coro. Regidora Presidenta del Comité de Adquisiciones, Norma de Carmen Orozco González. Presente. Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tipatrán, Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Presidente del Colegio de Patitlán y Cidgenieros Ives de Jalisco Azein, el Ingeniero Efraín Cruz González. Presente. Presidente del Centro Empresarial de Patitlán y Vicato Patronal Coparmex, el licenciado Horacio García Olmos. Presente. Titular del órgano interno de cuantos, la licenciada Arcelia Carranza de la Mora. Presente. Encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, el maestro José María Gómez Martín. Presente. Director de Procuraduría, la licenciada Cristina de Ana Váez. Y comisario de Seguridad Pública y Realidad y Tránsito, Arturo Gómez Vargas. Presente. Perfecto. ¿Aclaración y preguntas de proveedores? Nada más fueron registrados los proveedores, Flocal Automotriz de los Altos, Ramón Gutiérrez y Jalisco Motors, Jesús González. Ni a correo electrónico se recibieron nada más preguntas de Flocal Automotriz de los Altos. Si me permiten, voy a ir dando lectura a cada una de las preguntas. Hay unas preguntas que puse que no son referentes aquí ni a la compra. ¿Por qué? Porque quizá para autorizar un preso desea tener una información extra. Pero si se puede, si no se puede, no. Ahí lo ven. Ok. La pregunta número uno. ¿Las bases de la presente se publicaron para que las bajáramos de la página oficial? ¿O hubo a quienes se les notificó? En caso de ser afirmativo, ¿podría decir a quién? Esta pregunta la contesto yo. Y las bases fueron publicadas en la página oficial. Y es una licitación pública y puede acceder a cualquier proveedor que esté interesado en participar. La pregunta número dos. ¿Qué equipamiento se busca? Tengo tres unidades que entran en las características solicitadas. ¿Qué equipamiento se busca para las unidades? Lo que pasa es que tengo la versión Frontier, tengo la versión MP300. Son iguales en sus características mecánicas. Más no en algunos detalles de suspensión trasera y equipamiento de lo que es de lujo. Entonces, entran todas, todas entran a lo que se habló en las... A la necesidad de los bases requeridas. Sí, 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 los bases. Pero yo, pero no... Pero ahorita que se vaya depurando para ver en cuál vamos a quedar. Bueno, yo he visto una Nissan, que es la Nissan doble cabina, Nissan Frontier. Este, NP300 Frontier, pero no es la austera, es la terno medio, a poco es la de lujo. Pero creo que es la de las condiciones. Pues al final de cuentas nos puedes cotizarnos todas. No, puedes cotizarnos todas. Si las puedes cumplir, cotizarnos las puedes y ya. ¿Con qué tipo de equipamiento las ocupas? Es para patrulla 100%. Obviamente tienen que traer su rodbar, su barrera, sus códigos luminosos. Este, prácticamente es su rotulación, su utilizamiento en pintura y que no sea en calcomanía. Porque luego se parte, ¿no? Tenemos un vehículo ahí de adquisición de tiempo atrás y están completamente ya dañadas las... Aquí es importante, nosotros como seguridad pública tenemos ciertas necesidades, ¿no? Es importante también que ustedes como proveedores chequen que lo que es el tema de equipamiento sea por la empresa COD3, quien es quien nos otorga una garantía total de lo que es el equipamiento en temas de sonoros luminosos. Entonces, si se daña alguna torreta, si se daña alguna bocina, le hablamos y si ningún costo viene, puede 3 y más hacer la reparación. Eso nos genera un beneficio para el municipio porque ya no vamos a acceder a una contratación de un tercero, ¿no? Para la reparación de los mismos. ¿Se han pasado todo esto, verdad? La pregunta número 3, todos los requisitos de actas notarizadas también es para los que ya están registrados como proveedores del ayuntamiento. La misma documentación fue entregada en su tiempo para poder hacer el registro correspondiente. Pues si ya están dados de actas como proveedores, pues no existe la necesidad de volver a... En la licitación hay que presentar todo lo que se solicita. Pero como para volverse a dar de alta, no. Para darse de alta, no, pero los requisitos... Pero cumplir con todos los requisitos de las bases, tienes que traer todos. ¿Y también notarizados o con copia? Copia certificada. Copia certificada, tiene que venir como lo pide la licitación. Este es registrado, así es. Pero volverse a registrar como proveedor, no. Es la primera, pero todo lo demás, toda la documentación que viene en las bases, sí. Porque de hecho, aunque no estuviera registrado, puede serlo si ganara. Es correcto. Posterior a ello. Entonces, hay que traer todo. La pregunta número cuatro. ¿Los costos de las unidades y el equipamiento van juntos o se cotizará independientemente o se pondría un total general? En este caso tiene que ser un total global. ¿Por qué? Porque yo no puedo justificarme por pasar la división, pues. Porque el acuerdo del anexo técnico que hizo la señora Presidenta Municipal con el Secretaría de Ejecutivo es esto. En una sola factura y sale la unidad lista para rellenar de combustible y subir los elementos. Es parte de los beneficios, acá de los programas. Es el bus, o es el bus, es el bus, es el bus, es el bus, y ya si nos otorgan nuevos servicios, pues también. Y si se pongan hasta los policías, tú, ¿no? ¿Se podría dar a cada uno de los participantes también una copia de la oferta técnica de los participantes? ¿Cuál es la oferta técnica de los participantes de los participantes de los participantes de los participantes de los participantes? No, las cantidades de todos y el ganador. Lo técnico no se publica. Lo técnico no, con los mínimos requeridos requeridos en la licenciación. La pregunta número 6. ¿La cilindrada del motor será de 2500cc como dice la convocatoria? Sí, son los mínimos requisitos que establece el catálogo de vienes del portacelo. La pregunta número 7. ¿El ganador te cree... Es el mínimo, ¿no? Sí, es el mínimo requerido. Es el mínimo. La pregunta número 7. ¿El ganador tendría que tener instalaciones de tejer disponibles en la zona? Pues en este caso, no necesariamente, ¿no? No son agencias. Sobre todo por las garantías. Por el tema de garantías. Ahí sí ya más bien que... Deberían de ser directas. Sí, deberían de tener mejor establecer lo que sea. Por facilidad de nosotros sí es... Claro, porque si no es mandar créditos a Guadalajara... Porque si llega otra empresa de afuera, de San Luis, que puede llegar... Hay muchas agencias que nos contamos y tienen que llevar guardias. Aquí la pregunta habla de talleres externos. Uno de talleres externos pegados o adheridos a... No, no, no. Que te dejen servicio a quien te... Que nos puedan brindar garantías y servicio a quien te continúe. Así es. Yo digo que de... Yo digo que sí debe estar. Sería ideal, ¿verdad? Sí, claro. Pero como es... Bueno, mi punto de vista... Bueno... Como es una convocatoria también de estatal, no podemos cerrarnos de esa forma. Siempre y cuando tenga su domicilio y lo establece bien en la licitación, no podemos decir... Tiene que tener a fuerza un local de aquí, pues no podemos cerrarnos de esa opción. Pero sí lo ideal es esto. Muy bien. La pregunta número ocho. ¿La capacidad de carga sería secundaria en las necesidades de la decisión de compra? Siempre y cuando cumpla con lo que son los requisitos que establece el catálogo de bienes de puerto seco. Creo que en términos secundarios. Porque la finalidad, pues obviamente, es utilizarlo como patroya, no como unidad de carga. Fueron todas las preguntas que se dieron de acuerdo electrónico. No sé si existe alguna otra. No, el correo a mí no me llevó. No, es que no... Todo está en la página oficial. Para bajarlo cerrado. Obeduría, visitación, ¿no? Está en la página... En la... En la... En cuanto uno abre la página oficial, www.tapaticla.org.mx, ahí está el apartado donde dice licitaciones y ahí luego lo vemos en la página. La número 12, no hay que ingresar a ningún micrositio ni nada, está al directo. Muy bien. Y bueno, aquí la primera pregunta, creo que era la primera que preguntó que si se había invitado a alguien o nada más a la administración pública, no se invitó a nadie. Fue abierta. Aunque sea abierta, se puede hacer... Se ha invitado, pero no se mandó a invitación a nadie. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿De ahí hay alguien? ¿Todo bien? Todo. Perfecto. No es eso. No necesito de... No, no es eso. Le voy a dar lectura al acta, si existe un monero, por favor, decítenlo, por favor. Siendo las 10 horas con 10 minutos del día 21 de mayo del 2019, en la sala de juntas de la dirección de proveeduría municipal, ubicada en el local 7 de la central camionera de Tapaticla, en el muero de Jalisco, se inició con la Junta Aclaratoria de la licitación ADPUI-LPR-011-2017, adquisición de vehículos tipo PICAP para ser utilizados como patrullos en el municipio de Tepaticla, de Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, Norma de Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Adquisiciones, Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepaticla, el ingeniero Afraín Cruz González, presidente del Colegio de Tepaticla y de Ingenieros Civiles de Tepatico AC, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Oral Sustentado, el licenciado Horacio García Olmos, presidente del Centro Presarial Tepaticla y Sindicato Patroal, la licenciada Arcelia Tarraza de la Mora, órgano interno de control, la licenciada Reina de Andavés, director de Provedería Municipal y el comisario de seguridad, publicidad y tránsito, Arturo Pagas, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firman a final. La bienvenida estuvo a cargo de la Ciudad de la Norma del Carmen Nostro González, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz a la licenciada Reina de Andavés, director de Provedería para desahogar las preguntas realizadas a través del anexo de las bases, siendo las siguientes. Por parte de la empresa Flocar Automotriz de los Altos de CADCB, nos hizo llegar por correo electrónico las siguientes preguntas. Las bases de la presente se publicaron para que bajáramos de la página oficial o hubo a quienes se les notificó en caso de ser afirmativo, se podría decir aquí en las bases junto con las convocatorias se fueron publicadas en la página oficial www.tepatitlian.gov.mx por tratarse de una licitación pública local. Cualquier empresa interesada puede tener acceso a estas, así mismo no se les notificó a ningún proveedor en particular. ¿Qué equipamiento se busca? Tengo tres unidades que entran en las características solicitadas. La respuesta es, se busca una camioneta que cumpla con las características mínimas requeridas por el catálogo de bienes de Fortacet. Se ve a pensar una camioneta frontier no austera, término medio, no la de loco que cumpla al 100% con todo su equipamiento de patrulla, como lo es el volvar, códigos luminosos, realizamiento con pintura, no con calcamonías, ya que estas con el tiempo se desgastan. Es importante que quede acentado en la presente que las empresas que participan tengan las instalaciones de torretas y códigos luminosos de la contratación con Jode 3, ya que ante cualquier reparación, por menos que sea, personal de esta empresa se trae desde Guadalajara para realizar las reparaciones sin ningún costo extra y nos hace válidas todas las garantías. Y nos hace válidas todas las garantías. Que se coticen todas las unidades que cumplan con las características mínimas y el honorable comité de adquisiciones considerará la mejor opción. La pregunta tres, perdón. Todos los requisitos de actos notarizadas también es para los que ya están registrados como proveedores del ayuntamiento. La misma documentación fue entregada en su tiempo para poder hacer el registro correspondiente. Aunque se encuentren dados de alta, deben entregar la documentación requerida en la base de la presente licitación. Presentar copias certificadas. La pregunta número cuatro. Los costos de las unidades y el equipamiento va juntos o se cotizará independientemente o se podría un total general, un total global, ya que de acuerdo con el secretario de la ciudad no se pueden justificar las emisiones al acuerdo que realizó la ciudad no se siente. Fue una sola factura y que las unidades sean entregadas y listas solo para agarrar combustible y salir al trabajo diario. Muy bien. ¿Se podría dar a cada uno de los participantes también una copia de la oferta técnica de los participantes? No. En la junta de apertura de propuestas solo se van a conocer las cantidades mismas que se publican, pero las características técnicas, no. ¿La cilindrada del motor será de 2.500 C como dice la convocatoria? Sí, como mínimo retenido según el catálogo de bienes de Portacea. ¿El ganador tendría que tener instalaciones de taller disponibles en la zona? No necesariamente. Lo ideal sería que se contara con la agencia en la ciudad, pero tratándose de una licitación pública local no podemos cerrarnos por el tema de las ganancias. ¿La 8? ¿La capacidad de carga sería secundaria en las necesidades de decisión de compra? Sí. ¿Que cumpla con los requisitos como patrulla como se requiere? La capacidad de carga no es importante por no tratarse de unidad de carga. Eso fue todo. Y por parte de la empresa Jalisco Motors SADCB no hubo preguntas. El único comentario se desahoga con la primera pregunta por parte de la empresa Flocar Automotis de los Altos SADCB. Una vez desahogadas las preguntas enviadas por correo electrónico y formuladas en este, se procedió a dar el cierre del presente acto de la Junta Aclanatoria. Seguido a esto, tomó la palabra la ciudadana Noruega Carmen agradeciendo la asistencia a los presentes para comentar que el día de la apertura de propuestas se les solicita estén muy puntuales, ya que serán estrictos en el horario estipulado, en la calendarización, y sólo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento, así como el fallo que se publica y será de carácter inacelable. Siendo las 10 horas con 24 minutos, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con el titulado, en la calendarización de la licitación ADQ-LPL-012-2019. ¿Alguna observación? Gracias. 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 la siguiente ¿no viene quién? ¿no está? ¿y ya lo buscaste y no te contestó? ¿y sabía? Gracias. 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 Automática de reclamo, ya era el tercero. Ya, no, no. Perfecto. Muchísimas gracias. Este, si quieres recoger una copia del acta, me da paso a cabo. Gracias. ¿Cuándo es el acta? Gracias. Yo en día en 8. ¿Y en 8? Es correcto. ¿9.30? Bueno, 8.30. 8.30.